Yo cuando voy a hacerle noticias... Bueno, nada más la madre. ¡Poquille! 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 Señor, perdón. Señor, ¿por qué se va? ¿Por qué? ¿Por qué sin seguro? ¿Porque viaja el presidente sin seguro, señor? Para mi familia, sí. Gracias. ¡Mamá, se está engabando! Se está engabando, pero nos vamos. Guía, señoras, Norma Ángelica. Y tu mochila está aquí. Contento.